Nuestra próxima participante llega a sorprendernos con su namenoso baile de la bajuta. Bienvenida a Yexilia Zulbaraz. Yexilia, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes, Yexilia? Vengo de Ciudad Ojeda, municipio de Lagunilla. ¡Paisana! Vos sois Zuliana también. ¡Qué maravilla! Bueno, yo soy de Maracaibo. Nos distancia un puente, ¿verdad? Pero somos de la misma tierra. ¿Qué nos vas a bailar? Una música de David Yankee. Una música de David Yankee. ¿Y vas a bailar con esto? Sí, esto se llama Batuta. Lo utilizan las bandas show de allá de Ciudad Ojeda. Claro, ¿cómo no? Entonces vamos a prepararnos, por favor, Yexilia. Pa' que sepáis. Pa' que sepáis. Pa' que vos veáis, también se dice. ¿Tú me dices cuando estás lista? Eso no es un grupo, vos veáis. No, vos veáis es una cosa y pa' que vos veáis es otra. Ok. Se llama Yexilia Zulbaraz. Viene de Ciudad Ojeda. Es paisana porque somos del Zulia y nos baila esto que dice así. ¡Ja! ¡Di! ¡Ja! 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 Viene de Ciudad Ojeda. Hyperалась. Quitio. Que no perdona. Beziona. Que no perdona. ¿Dónde vas? Pa' que sienta godokea el pueblo de Caribe No hay un que no es Chile, el mundo es cero y se le toque vive No vale, prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende ese mago Pesido, pesido, pesido aquí en la zona Pesido, 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 perdona Pesido, pesido, es que el hijo no perdona No perdona, no perdona Pesido, pesido, pesido aquí en la zona Pesido, 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 es que el hijo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que uno Muy bien ¿Qué es lo que? ¡Quipo! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Permíteme ¡Felicidades! 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 La opinión del público está dividida A ver, Chacalito Dice Jack Siria ¡Qué buen baile! ¿Con esos palitos? No, me pareció medio extraño lo de los palitos Eh, te felicito Saludos a Maracaibo No es de Maracaibo, es de Ciudad Ojeda Bueno, está cerca, pero no es lo mismo Doña Gumer Este, te voy a decir una cosa No es fácil para nada ser bastonera Es una cosa complicadísima No, no, no Batutera Perdón, Batutera Muy bien No, no, no En mi época se le llamaba bastonera Bastonera Ella es bastonera porque No, no, en mi época se le llamaba bastonera Ahora se le dice batutera ¿Es verdad? Era bastonera Claro que sí Eh, bastonera y batutera Y batutera Claro que sí Yo me imagino que usted la atiende a una latonera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiste tan malo! ¡Qué carado! Ajá Pero es un arte muy complicado, muy difícil Y parece sencillo a simple vista Yo te voy a repetir lo mismo que le dije a la otra muchacha Qué bueno que se estén tomando la idea de hacer de este baile Una cosa más artística Yo no te voy a mandar a la prestigio Ok Juanga Una pregunta ¿Qué es bastonera, John? Dime Tú, allá en Zacatillo, de donde tú vienes También eras bastonero Bueno, más que todo era falero Sí, maldito, porque yo utilizaba las mismas cosas con que hago las, 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 ¿cómo se llaman? La granja, ¿sabes? ¿Cómo se llaman? Las rejas Las rejas Que son de palo, de madera Y pues agarraba los palitos y empezaba a hacer ¿Por qué no me enseña ese que pasa por debajo de la pierna? Que le enseñe Cómo es que se pase el bastón por debajo de la pierna Ella te enseña ahora Ok, está bien Después te vamos a mostrar, tú conoces, hay pocas cosas de Venezuela que tú conoces Sí Te vamos a mostrar un baile típico que es el... ¿Cómo se llama? Pues hay varios, el cebucán, el palo encebado El palo encebado, me encanta Eso es una competencia Ok, oiga señorita, la felicito Bien, bueno, todo su show, espectacular, la felicito No más, ¿qué más quiere que les diga, por? Ok, vamos a colocarnos por aquí Señores, el jurado vota 5, 4, 3, 2, 1 ¡No cayó!